Bienvenidos a todos una vez más a mi canal, soy Marcox, estoy de nuevo aquí con todos vosotros para traeros este primer vídeo, este primer biolog, en el cual bueno pues os voy a mostrar con quien ando por aquí por Barcelona, ahí tenemos ahí delante a Immortal, jugador de Experience, por allí tenemos a Peluki, veterano de peina ahí donde los haya, claro que sí, y al anfitrión de la casa, señor Manu por ahí, muy buenas Manu, muchas gracias niño por acogernos en tu casa. Lo que haga falta Marco ya sabéis, preparándonos para irnos ya a ver los partidos, hoy domingo día 5 tenemos aquí el streaming puesto, oh que capturadora más guapa, me suena esta capturadora, a ver media, y bueno pues nada, ya veis aquí con buena musiquita, buena compañía, viendo el streaming en pantallón, en casa del señor Manu GTI, y bueno pues ultimando las cositas para irnos para allá y ver como va la jornada del domingo. Así que nada, por mi parte poco más, ya hemos empezado con los macarrones que está preparando Manu, y nada chicos, lo de siempre, intentaré subir algún biolog más a lo largo del día, like y favorito si creéis que el contenido del vídeo lo merece, vamos a ver si se han terminado de cocinar estos macarrones, besos, abrazos y la hostia, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿lo peluqui? Chau.